No hay foto, hay vídeo, ¿eh? En la lancha ha salido como que hay que ser un link. ¿Qué es vídeo? ¿Cómo se llama? En vídeo, en vídeo, en vídeo. Es vídeo. ¡Les tengo link viendo que se me caga conmigo! ¡Ah, qué es vídeo! ¡Mastica, hija, mastica! ¡Mastica, hija! Luego solo paso a... ¡Ven, que te voy a sacar! ¡Hola! Para que se vea que estoy yo también. Hay que descargarles, que a poco se oye mucho, ¿no? Que a veces se repiten más estas cenas. De algo a la cámara. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Habla con mi representante. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!